Muy bien amigos, ¿cómo están todos? Ya están instalados con sus peludos. Vamos a comenzar un nuevo capítulo de Conexión Única con Mis Mascotas en Casa. Este espacio donde conversamos con grandes amigos, que en este tiempo de cuarentena compartimos el amor y compartimos la compañía por estos peludos que nos llenan de amor en nuestras vidas. Exacto Lua, guau guau, vamos a hablar de los guau guau hoy día, a ponerse cómodos, que aquí comenzamos. Bueno queridos amigos, ya estamos con Baki completamente preparados para una siguiente conexión. Ustedes estén donde estén, les mandamos una patita y una garrita de mucho cariño a todos los peludos que nos están mirando y vamos a conectar con un galán de galanes, un amigo mío que yo lo admiro por todos lados. Hemos compartido piezas, hemos actuado juntos, lo he visto en el teatro, lo he visto en un montón de lados. Es grandísima persona y además un amante, pero de esos que yo digo amantes reales de los peludos, amantes de los perros, doglover real. Voy a conectarme, ustedes saben que yo no soy muy bueno para esto aquí, al control suprimir. Ahí está, fuerte el aplauso por favor, que suenen las garras y las patitas para recibir a la clan Pablo Brunetti, ¿cómo estáis? Hola querido, hola a todos, hola Feña, ¿cómo estás? Tanto tiempo, por Dios, tantas lunas, ¿no? Tantos chicos, ¿qué hay? Uf, exacto, sí, cómo se extraña de esos lugares, ¿eh? En una cuarentena ahí, uf, sería lindo. Sí, acto paisaje, ¿te recuerdas que pasaban todas las estaciones por Chiloé, en el mismo? ¿Cómo estás tú, Paulísimo, querido amigo? ¿Cómo estás tú, en general? Bien, o sea, dentro de lo que se puede en esta pandemia, lo que de alguna manera, lo que uno reflexiona en estos tiempos es que de alguna manera uno está acostumbrado a veces a aislarse, a tomarse su tiempo, de estar en casa, encerradito, estudiando una obra, estudiando texto, replantearse la vida, conociéndose un poco más, pero este aislamiento te lo imponen, entonces es muy distinto, porque uno no está preparado para esto. Oye, preséntame a esa lindura, ¿quién está ahí? El Pollo, ¿no? Aquí está el Pollo, el actor, él salió conmigo en Casa de Muñecos. Cuando tuvimos las lecturas, mi personaje tenía gato, y yo dije, vamos a tener problemas, porque a veces estornudo con los gatos. Bueno, perro. Y yo ya había estado en una teleserie donde había un perro, y es muy complicado el tema de grabar con un animal. Es tremendamente complicado, Brunetti, y siempre lo digo. Terrible, terrible. Y yo dije, ok, ¿por qué no probamos al Pollo? Que hace caso, es re tranquilo, y pucha que robó protagonismo el Pollo. Oye, pero ya, está el Pollo, está la pancha, vamos a ir presentándoles a poco, está el Gaspar, que es tu perrito regalón, digamos, el primero que llegó a tu vida. ¿Hubo un casting? ¿Por qué calzó el Pollo? ¿El Gaspar quizás es muy bueno para el tuto, si hay que haber dormido en el set? El Pollo porque hace caso, Gaspar no. Gaspar es rebelde sin causa, es una cosa tremenda. Vos le decís, sentate y se va caminando. Es que es cierto, los que lo conocen dicen, Gaspar tiene su mundo. Claro, él apareció primero en la vida, en mi vida, de hace nueve años y medio ya. ¿Cómo llega a Gaspar? ¿Cómo llega a Gaspar, en mi vida? Pues duerme, dormía ahí y duerme ahora. Es así. Y dije, este lo puse en brazos, le entraba en la mano, acá, me lamió acá y dije, listo. Es como, los que no tenemos hijos, es como un hijo, es como, es tu compañía permanente todos los días. Yo saco a pasearlos cuatro o cinco veces por día, tienen su tiempo, y están todo el tiempo, uno cocina y están los tres ahí, como diciendo que se te caiga un queso, que se te caiga un queso, que se te caiga un queso. Es como una cosa tremenda. Bueno, y en la vida uno después empieza a conocer personas, y esa persona apareció con estas dos ricuras, que son el pollo y la pancha. Y entonces la familia se amplió, y feliz, y la historia del pollo también. Apareció un día, mucha gente, y el pollo entre medio de la gente, ¿de quién es? ¿de quién es? ¿de nadie? ¿de nadie? Empezaron a preguntar por todos lados, nada, nada, nada. Acá está hace doce años. Y la pancha, la pancha es, yo creo que si alguien tiene que definir el diablo personificado en perro, es la pancha. ¿Por qué? Y la pancha es lo más inquieta, es muy cariñosa, muy exclusiva. La gente a veces le tiene miedo porque, claro, ella ve personas y salta, juega, te viene con un terrón y te lo tira para que vos se lo tires y lo vayas a buscar. Entonces, claro, esa fusividad que tiene a algunas personas lo asusta, pero es divina. Y la pancha está hace seis años. Y lo bueno es que se llevan bien los tres, entonces, y se cuidan mucho. Eso es muy importante. Sí, ¿sabés que cuando desapareció Gaspar, estuvo desaparecido doce horas, yo estaba yendo a Navidad, a un pueblito donde estaban los tres regalones, y me llaman, estaba en mitad de camino y me dicen, no encuentro a Gaspar. Y fue como, el auto yo me acuerdo que hizo, desaceleró, se quedó en el medio de la ruta diciendo, me estáis hueveando. Y no, y no, y no, y tardé una hora y media hasta acá, y esa hora y media se hizo eterna, llego y no, no aparecía. Es un perro que salga y que salga a la calle, que vuelva a jugar y que después vuelva, ¿no? No, no, exacto. Entonces, claro, uno, en ese viaje uno iba recordando los pozos que había en esa casa de campo, viste, qué sé yo, lugares donde uno cree que se podría haber metido. Y como a las cinco de la tarde, seis de la tarde, nos dicen, ¿por qué no ven las cámaras de la ruta, del camino? Fuimos y lo vemos a Gaspar que estaba en la vereda, había pasado por abajo de la tranquera y estaba mirando así como a todos los que pasaban, y pasó un auto, paró, y esas cámaras duran diez segundos en un sector y cambian, diez segundos a otro y después vuelven. Entonces, lo veo a Gaspar, un auto que pasa, que gira, la cámara cambia, y cuando vuelve no estaba ni el auto ni Gaspar. Y lo publiqué en Instagram, en Facebook, Twitter, ustedes, mis amigos, empezaron todos como era, claro, era como el sobrino perdido. Y salió en el noticiero de Mega, también creo, me habían dicho, y a la una de la mañana suena el teléfono. Ya, yo sabía que era información de Gaspar, una de la mañana, o le pasó algo a un familiar tuyo, o apareció Gaspar. Y atendí, me dijeron, hola, tengo a su hijito, me dijeron. Fue como... Y estaba en Santa Cruz a una hora y media de Navidad, y esta gente había dicho que lo había encontrado en el camino, y bueno, agradecí obviamente todo, pero este... Y esas doce horas, yo me imagino que tienen que haber sido muy difíciles, porque uno, como tú decías, a mí también se me han perdido mis perros. En ese momento uno tiene la sensación de que se te está cayendo el mundo, que no tenía ni idea para dónde se van a ir. Porque igual son perros que responden a estímulos, ¿me entiendes? Entonces de repente puede haber un estímulo interesante y se va. Y por mucho que tienen un montón de condiciones maravillosas para poder volver, o echarte de menos, igual puede cualquier persona darle un cariño y se va. Entonces la desesperación, ¿cómo lo viste tú en ese momento? ¿Quién está ahí acompañado? ¿Saliste a buscarlo desesperadamente con la calle? ¿Cómo fue exactamente ese tiempo? Yo deseaba que se lo haya llevado alguien y que no se haya perdido. En un momento dado dije, ojalá que te cuiden, que si no me lo devolvían. Pero esas doce horas fueron doce días para mí, una cosa eterna, eterna, eterna. Y ¿sabés qué? Lo maravilloso, nos fuimos a buscar al otro día de la mañana, bien temprano. Fue muy gracioso porque los chicos que lo encontraron son gendarmes, estaban en la comisaría, en la cárcel de Santa Cruz. Y Gaspar estaba dentro de una celda, parecía que estaba detenido. Y estaba como mirando Fico, como diciendo, me mandé una cagada, no sé qué es, pero acá estoy. Y ¿sabés qué? Cuando lo puse en el auto atrás, que estaba el pollo y la pancha, el pollo y la pancha empezaron a lamerlo, como dándole la bienvenida, como diciendo, nos tenías preocupado, y fue tan lindo, tan emotivo, tan... Bueno, a partir de ahí se cambió el portón, ahora no hay manera de que salga. Igual se aprendió, se ve que... se dan cuenta, son inteligentes, se dan cuenta que... Sí, como me aprendes. Alguna cagadita, sí, alguna cagadita... Salís, darte una vuelta y terminaste preso, tenés que entenderlo de alguna forma. Exacto, y entonces ahora ni se acerca al portón. Hoy día, que estoy todo el día con ellos, hoy día que estamos todo el día en la casa y que también ellos están encerrados y que no pueden salir esas cinco veces a pasear, quizás son menos. ¿Cómo han estado ellos? ¿Han cambiado? Es como que te miran como que les llama la atención que estés tanto tiempo en la casa, eso es como... ¿Qué estás haciendo? Porque es la casa de ellos, no es la tuya. Pero te decía que son muy cariñosos, entonces están todo el tiempo, yo creo que notan que están felices. Obviamente el paseo se extraña, pero hay un parque grande, entonces se les abre y es un lugar que conocen mucho y que están todo el tiempo, a veces cuando están yendo están afuera, entonces no hay una necesidad del paseo. Ellos yo creo que agradecen un poco el que uno esté todo el tiempo con ellos. ¿Son buenos para la comida? ¿Son buenos para el tuto? ¿Son buenos para correr? ¿O son distintos los tres? Son distintos los tres. Cuando, por ejemplo, cuando vamos a algún lugar, Navidad, que está la playa a un kilómetro, la pancha es la loca, la que va adelante, se va corriendo, corre las gaviotas, las palomas, todo, vuelve, te tira un terrón para que se la tires y sale corriendo. Pero Gaspar al lado nuestro, como buscando, Gaspar marca a todos lados, ve una montañita a la marca, ve una matita a la marca, todo, hay que esperarlo. Y el pollo, dos o tres metros atrás de toda la familia, como paran todos y él para. Una vez apareció un perro y se acercó a Gaspar, claro, chiquitito, parece un peluche, y el pollo se le tiró encima al perro, como diciendo, fuera de aquí, esto no es tu territorio. Y son los tres totalmente distintos. Gaspar duerme todo el día, si lo dejas, no lo molestás, ahora ya está perdiendo, está escuchando mal, entonces ese silencio que él tiene, duerme más todavía, la pancha es la inquieta, está todo el tiempo corriendo afuera, y el pollo, no, el pollo es mi sombra blanca, está acá sentado. En esa manada, como que Gaspar es el primer ministro, la pancha es como el equipo avanzada, y el pollo el guarda. Claro, y acá te voy a mostrar una impostora, que apareció también. Ven, ven Vivi, ven, 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 mi amor, ven. Esta sí que no ve la salida. No, 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 pollo, no, pollo, no, pollo, no, pollo, no, pollo, no, el pollo es celoso. Ah, ¿sí? Sos celoso, ¿eh? Oye, pero ¿qué onda Vivi? ¿Quién es Vivi? Vivi apareció acá en la casa y viene, es que uno es bueno para la cocina, entonces yo creo que el olorcito, querido. Mirá que el olor a milaneso, con el matecito calentito. Exacto. Paulito, ya nos acercamos al final, de verdad, muchas gracias, pero quiero hablar de tus proyectos, en qué estáis ahora, qué se viene, cómo te estáis preparando, estáis trabajando actualmente en algo. Estaba haciendo funciones de Muchacho de Luna, un unipersonal sobre Federico García Lorca, estaba en Buenos Aires, estoy invitado a Nueva York y a España, así que es algo que me llena mucho de orgullo, seguramente la siga haciendo acá. Compramos una obra para hacer con Tito Noguera, final de partida, de Samuel Beckett, en La Católica y en el Teatro de Tito. Y tengo otro monólogo, también dirigido por Barney Finn, y voy a dirigir al pequeño, gran Luis Ñeco en una obra que se llama de Nacido para verte sonreír, de Santiago Loza. Ahí viene Gaspi, no sé si se va a alcanzar a ver. Por favor, veamos a Gaspi, sí, te puedes mover, no hay problema. Ven, Gaspi, ven, pareces una rata peluda, estás re sucio, mirá. ¡Hola! Mirá qué peludo que está, necesito un baño urgente, ¿dónde te metiste? Mirá ese peludo exquisito, lindo. Sí, parece un e-book. Así que bueno, qué bueno conversar contigo, acá está el pollo, acá te saludamos. Ahí vio a la gata, mirá a la gata. ¡Ataca! Ahí está el gato hermoso. Bueno, Paulito, una vez más te agradezco esta conexión de verdad. Mi abrazo a toda tu manada, a toda tu familia bella, a Gaspi, a La Pancha, al Pollo, y a la Vivi, que no la conocía. A todos ellos, fantásticos. Gracias por toda esta energía de este momento. Yo sé que la gente va a estar muy agradecida. Ahí viene esa ballerita. Ok, no, gracias a ti, Feña, y bueno, ojalá que pronto el saludo sea con un abrazo. Gracias, Paulito. Te quiero mucho. Gracias, querido. Igual, abrazo. Chao, Pablo. Bueno, amigos, así nos despedimos de esta conexión única con mis mascotas en casa, con el gran Pablo Brunetti. Realmente un momento increíble, una manada bella. Y vamos a seguir conversando. Ahora nos vamos a conectar con Francisca Álvarez, la veterinaria de Masterbed. Mi pregunta del día de hoy, ¿entraré yo en el casting de perros de Pablo Brunetti? Bueno, queridos amigos, ustedes que están con sus peludos, atención porque vamos a pasar a nuestra sección Masterbed, donde nos conectamos con nuestra veterinaria, Francisca Álvarez, que nos va a dar los detalles importantes en estos tiempos y para todo la vida, la verdad, porque esa es la idea de esta conexión única con mis mascotas en casa. Le vamos a permitir la entrada. Hola, Francisca, ¿cómo estáis? Hola, Fernando, ¿bien? ¿Y tú? Bienesa, por aquí, bienesa. Estamos contentos. Tuvimos una conversación muy entretenida con Pablo, conocimos a La Pancha, conocimos al Pollo, conocimos a Gaspar y a la Vivi, una gatita que también me sorprendió porque yo no sabía que estaba ahí. Pero hoy día lo que nos convoca es hablarle a todas las personas que tienen dudas, que también las pueden aclarar, por supuesto, gratuitamente en masterbedonline.cl, pueden conversar contigo, pueden agendar su hora cuando quieran. Pero ahora nos conectamos contigo para hablar de la vacunación de los perros, ¿cuáles son las vacunas esenciales? Tenemos dos vacunas que son las esenciales. Una es la vacuna óctuple o la sextuple, cualquiera de esas dos, y la vacuna antirrábica, que es obligatoria por ley en Chile. La primera vacuna es la óctuple. Esta vacuna nos va a proteger contra diferentes enfermedades que pueden afectar a nuestras mascotas, como por ejemplo las más conocidas y que todo el mundo ha escuchado alguna vez, es el parvovirus y el distemper. Ya esta vacuna óctuple también nos protege contra otras enfermedades virales y bacterianas que pueden afectar a nuestras mascotas. Así que es súper importante realizar esta vacunación. La vacunación en sí comienza cuando los perritos son cachorros. Ya comienza a los dos meses de edad, que es cuando se vacunan por primera vez. Luego de eso se esperan 21 días, máximo un mes, y se vuelven a vacunar, ¿cierto?, con una segunda dosis de vacuna óctuple, y luego se esperan nuevamente 21 días más y se vuelven a vacunar con una tercera dosis de refuerzo de esta vacuna óctuple. Luego de eso, cuando ya cumplen, ¿cierto?, cuando ya pasa un año desde esa primera vacunación, tenemos que volver a revacunarlos una vez al año por el resto de sus vidas. Ya esta es una vacuna que tenemos que poner todos los años para que se mantengan protegidos. Ya, perfecto. Oye, porque de repente, puede que sean 22 días, o 23, porque de repente la gente se asusta un poco, o me pasaba a mí que de repente eran los 21 días y decían, ¡eh!, han pasado 24. ¿No hay que urgirse tanto o hay que tratar de estar en calcio? Tenemos que tratar de estar pendientes de ser lo más exactos posibles para que en el fondo el efecto se cumpla. Y acá también es importante, Fernando, que si, por ejemplo, una persona adoptó a un perro más adulto y no sabe si es que alguna vez lo han vacunado, ¿cierto?, tenemos que empezar con su calendario de vacunación desde cero. Ya, eso es como en caso de que alguien adopte un perrito, por ejemplo, que ya tenga más de un año, que no saben si es que alguna vez en su vida lo han vacunado. Oye, pero qué bueno eso. Entonces, si yo, claro, tú lo dijiste, pero lo voy a repetir. Si yo adopto un perro grande, no tengo idea de la vacuna, porque es imposible saberlo, obviamente. Exacto. Parto como de cero, como si fuera un cachorro. Y, bueno, la otra vacuna que es esencial en nuestros perros es la vacuna antirrábica. Ya la vacuna antirrábica es obligatoria por ley en Chile, como les dije al principio. Todos los años se tienen que vacunar con esta dosis de vacuna antirrábica. La rabia es una enfermedad viral que puede afectar a nuestras mascotas, también nos puede afectar a nosotros los seres humanos y a muchas otras especies, es por eso que es tan importante y por eso que por ley en Chile, sí o sí, mascotas, perros y gatos mayores de dos meses de edad tienen que ser vacunados con la antirrábica. Y acá, en el fondo, la vacunación se realiza cuando son cachorros, después cuando cumplen un año de edad se vuelven a vacunar y después por el resto de su vida, todos los años nuevamente, tenemos que sí o sí asistir al veterinario con nuestras mascotas para ponerles esta vacuna. Perfecto. Oye, bueno, nosotros tenemos que hablar también de MasterBetOnline porque finalmente este contacto, esta conexión que tenemos nosotros es un poquito corta que ya quisiéramos que fuera más larga, pero todos tienen la oportunidad gratuitamente de poder conversar contigo, ¿no? Exacto, Fernando. Los dejo a todos súper invitados a que si tienen alguna duda con respecto al calendario de vacunación de sus mascotas, puedan agendar una horita en www.masterbetonline.cl que es este servicio totalmente gratuito para la comunidad que tenemos disponible junto a MasterDoc y MasterCat. Es un tremendo servicio, estamos tratando de ayudar a toda la gente que lo necesita para poder aclarar todas las dudas que vayan surgiendo durante esta contingencia con el calendario de vacunas, de desparasitaciones, el comportamiento que van teniendo sus mascotas. Nosotros los podemos ir orientando sin ningún problema. Qué bueno, Fran. Te agradezco una vez más esta conexión única con mis mascotas en casa, contigo, con nuestra sección de MasterBet, que vaya que es importante, la gente lo está agradeciendo mucho. Yo me tengo que ir a desparasitar ahora, así que te tengo que dejar. Ya, Fernando. Cuídate mucho, que estés bien. Nos vemos en el próximo capítulo. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de este capítulo de conexión única con mis mascotas en casa. Pudimos conocer la bella familia de peludos de Pablo Brunetti y todas las historias que tienen entre ellos. Y además también recibimos los sabios consejos de Francisca Álvarez, la veterinaria de MasterBet. Recuerden que este y todos los capítulos que ustedes quieran los pueden revivir cuando ustedes deseen en Mega.cl y en todas sus plataformas digitales. Y nos encontramos en una próxima conexión con Ángeles Saraya, una tremenda periodista y conductora de televisión, Cat Lover, de Tomo y Lomo. Los esperamos. No se lo pierdan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!